Tras un retraso de dos semanas, Activision ha desvelado la hoja de ruta de la segunda temporada tanto de Call of Duty, Modern Warfare 2 como de su juego complementario gratuito, Barzone 2.0. La extensa lista de actualizaciones incluye nuevos mapas para ambos juegos, el regreso de modos populares e incluso un nuevo vehículo acuático. Y lo que es más importante, añadirá partidas clasificatorias al multijugador de Modern Warfare 2, que ofrecerán un montón de recompensas y derechos a fanfarronear. El lanzamiento de la temporada 2 para ambos juegos está previsto para el 15 de febrero a las 18 en punto, horario peninsular español. En una entrada de blog en la que se detallan las actualizaciones, Activision expone los cambios al tiempo que revela el nuevo mapa Asika Island de Barzone de temática japonesa. Esta es la descripción oficial, desarrollado por High Moon Studios. Asika Island es un pueblo centenario actualmente asediado por las fuerzas de la Shadow Company. Tras caer a través de la niebla, los agentes pueden explorar un antiguo naufragio y sus ruinas, apartamentos modernos y el centro de la ciudad, un club de playa en expansión, un puerto bullicioso, una granja orgánica o el castillo fortificado que domina toda la isla. Incluso pueden descubrir multitud de caminos en los tejados o las redes de canales subterráneos que pueden utilizarse para maniobras más sigilosas. Según Activision, la isla es adecuada para el modo resurgence, una variante de la fórmula tradicional de Battle Royal basada en respawns y mapas más pequeños. Otras adiciones incluyen dos mapas principales y dos mapas de batalla en Modern Warfare 2, Cúpula 6v6 y Museo. 6v6 serán los mapas básicos de toda la segunda temporada. Una media docena de modos, incluido el modo hardcore, que se considera un elemento básico de la serie. Episodio 2 de Raid, que sirve como continuación de la campaña de Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 y Barzone 2, que salieron a la venta el año pasado, fueron muy populares, pero también generaron largas listas de deseos entre los aficionados. La esperada actualización de la temporada 2 se retrasó posteriormente debido al deseo de abordar los comentarios de los jugadores. Por otra parte, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido. CMA ha publicado hoy sus conclusiones iniciales sobre la fusión de Activision Blizzard con Xbox, en las que sostiene que el acuerdo perjudicaría en última instancia a los jugadores.